A ver, lo he disfrutado, pero por ellos, porque en tres semanas el grupo me ha mostrado las cualidades y esas cualidades son las que los han llevado a lograr este objetivo por el cual tanto han luchado. Yo honestamente hasta vergüenza me daba, por así decirlo, festejarlo como propio porque llegué a lo último. Entonces para mí sobre todo es la alegría por este grupo que sinceramente es espectacular, por el club que parece una familia y contento porque me dan a mí la posibilidad de mi última etapa, por así decirlo, como futbolista, disfrutarla en primera división y en un lugar en el que estoy muy feliz tanto yo como mi familia. Fue muy lindo porque fui como un espectador de lujo y comprobé que en base a la unión, al trabajo y al espíritu de humildad las cosas se logran, los sueños se cumplen y esto fue una enseñanza, ver a todos estos chicos que la vienen peleando, que vienen remando desde hace mucho cumplir el sueño de jugar en la primera división. La verdad que me resultó muy lindo, muy agradable y como te digo, es valorar el lugar donde uno está. Yo puedo hablar desde mi experiencia o me pueden ver desde donde he jugado o lo que he jugado, pero la realidad es que somos lo que somos y donde estamos, es el momento. Yo ahora estoy acá y somos todos iguales y yo tengo mucho por adaptarme a ellos, por seguir aprendiendo de ellos y del club también, así que el reto es mío. Y me encanta porque siento que está todo dado para tener la contención suficiente como para jugar y hacerlo como quiero. No, no, cuando decidí venir acá, que fue en cuestión de horas, fue muy corto cuando me nombraron la posibilidad de venir acá, sabía dónde venía, me había tocado venir con el Atlético a jugar y ya había visto lo que es el ambiente en la cancha, ya sabía la euforia y lo pasional que es la gente acá en Cádiz y sin dudarlo dije que quería venir, no solo por la posición del equipo que estaba primero con posibilidades grandes del ascenso, sino que por todo esto, por todo este espíritu de competitividad, por todo este espíritu de pasión que tiene la gente y que en mi etapa y en mi situación que venía de dos años en China, lo estaba necesitando, necesitaba este rigor, este cosquilleo, esta presión. Y bueno, por eso es que sabía que quería estar acá. No soy de soñar, sueño poco y soy de enfocarme mucho en el día a día, en trabajar en el día a día, me gusta el día a día y creo que es lo único que tenemos, tanto en el fútbol como en la vida, lo único que tenemos es hoy. Sí, siempre me planteo objetivos a esta altura a corto plazo y nada, sé que lo mío es vivir el fútbol, que para mí el fútbol es una forma de vida y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada día, tanto dentro del campo como en el vestuario. Esa es mi meta y así he hecho en todos lados y así me he ganado el respeto en cada club por el que pasé.